Música Mis queridos hermanos, hermanas, familia Salesiana, amigos todos que me puedan escuchar en este mismo día de Pascua, ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua del Señor! Les estoy saludando desde la Basílica del Sacro Cuore, aquí ante el altar de Don Bosco. Esta basílica que tiene tanta fuerza simbólica para todos nosotros. Y lo hago en este día, pero no solamente por desearle una muy feliz Pascua a todos, que lo hago con inmenso cariño, sino porque quería compartirles que tal día como hoy, un 12 de abril del 1846, nació el oratorio salesiano y nació la base de nuestro carisma y de nuestra cuna salesiana en Baldoco. Aquel domingo, también día de Pascua como hoy, Don Bosco llegaba con sus muchachos al barrio alejado de Baldoco, donde había una pequeña caseta, diríamos hoy, y un pedazo de trozo de tierra y de hierba. Y ahí comenzó con sus muchachos, en aquel lugar que hoy para nosotros es la Capilla Pinardi y el patio de Baldoco. Es muy grande la emoción al ver el origen tan humilde en un día de Pascua, después que Don Bosco tanto lloró y tanto buscó para saber a dónde podía llevar a sus muchachos. hasta que puso allí sus pies, allí echamos raíces. Ahí comenzó el oratorio de la mano de Don Bosco y de su madre Margarita. Y ahí aprendimos que una casa salesiana era ciertamente una casa que acoge a los muchachos. Era un patio como aquel, donde jugar y encontrarse con amigos, era una escuela que preparaba para la vida, para salir de la situación tan pobre, y era una parroquia que acercaba a aquellos muchachos sin parroquia al encuentro con el Señor. Muchas felicidades también en este aniversario de nuestro nacimiento carismático, en el que yo invito a todas las presencias salesianas del mundo y de nuestra familia salesiana para que sigamos renovando lo que yo llamo el Sacramento Salesiano de la Presencia. Nuestra presencia en medio de los muchachos, muchachas jóvenes y sus familias. Y que hagamos de cada casa salesiana en el mundo otro baldoco, incluso como aquel que comenzaba en un día de Pascua como hoy, del 1846. Feliz aniversario, feliz Pascua de Resurrección. Felicidades. Felicidades.